esta brilla 3D de Fade como para generar ideas, escoger su celular y empezar a tirar ideas aquí hay varios diplomas y pues obviamente el gramófono y la medalla que supongo es la nominación a un nuevo artista, pero quiero saber un poco una historia, cómo se creó la canción de Jimena Zariñana en la que participan Icon y Fade, cómo fue esa historia porque pues uno revisa los créditos y uno ve como personas que uno nunca vería en una misma canción. Bueno pues esto fue una idea justamente de Alejo Mejía que me dijo, quiero hacer un disco de Jimena Zariñana y quiero invitar a las personas que hacen género urbano o tradicionales de Voce y entonces dijo, hopa, camina a Medellín y nos encontramos con la gente de Icon Music en ese entonces, Jimena, Icon y yo, entonces llegamos a la sesión y para mí también algo fue absolutamente nuevo ¿no? en la sesión estaba bueno dentro del organigrama urbano es muy usual que estén los beatmakers y los topliners ¿no? entonces el beatmaker en ese entonces creo que estaba, estaba sentado y me acusaron a Mosty, estaba Johan, el Rolo, bueno, y el topliners estrella era nuestro querido Salomón Faith y con Jimena también al frente como de la producción y también de la gestación de canciones. Entonces era para mí era nuevo porque era la construcción de una canción a partir de un beat, yo estoy pues de Santiago genteando la guitarra y tenemos ideas y después pensábamos en la canción a esto de inmediatamente, generar un beat, tomando con borra, la banda y yo pues con la guitarra por poniendo acordes, nos copiamos muy bien, lo llevamos muy bien hasta en la fecha de Salomón amigos y llegaba y entraba, hace parte de este, esta brilla 3D de Faith como para generar ideas, escogía su celular y empezaba a tirar ideas, y te entraba 15 minutos y ya dejaba como iba a ser escorra de la canción, tenía ideas muy frescas, entonces fue como un junte bastante, pues, a arriesgarse también, pues, pudo haberlo funcionado, y quedó como resultado ese disco de donde jugarán las niñas de, de Jimena Seriñana que, fue nominado varias veces a los Grammys y bueno, y que contó pues con, con ese, con ese, una cantidad de personajes que no, como si, con esta mierda, eso fue obra de Andromedia. Ben- Ya ver, y, y en vivo también, en el show de Jimena, yo creo que es un punto alto, porque, pues, es como a tocarse y baileo, de castillo y la ещё de vida, me! Acorda de ver a pulga ganar pero voy a volerarme como quiera. Ben- Exactamente, la canción esta que tienes y que, esa canción que, si acuerdas, a la y, todo eso, también fue, como una creación entre sequences y mucho de Fact.